El Clifton Beach Hotel está situado a 850 metros de Belmont de Grande y ofrece restaurante. Hay conexión wifi gratuita en todo el recinto. Las habitaciones cuentan con televisión con canales por cable, aire acondicionado, nevera y ventilador. El baño es privado e incluye ducha. El Clifton Beach Hotel dispone de bar, cocina compartida, salón común y aparcamiento gratuito. El hotel se encuentra a poca distancia a pie de la Plaza Captain Hugh Mulsack. El aeropuerto de Union Island está a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.